amigos está cansado el juego está la guiando cada rato y está cansado cuando hace sobrecalienta tu celular así de batería tu celular carga cada rato aquí lo dejo el mejor truco para bus simulator ultimate bueno antes de eso lo voy a mandar saludos que me ha comentado mis vídeos anteriores muchísimas gracias ya le mandé saludos y voy a mandar saludos de mis otros vídeos anteriores bueno ahí está a ver un saludito a ver voy a mandar saluditos para mi amiga charred de meiko sakune de mi amiga charred sólo para ella jacques saludo para big factors un saludo para ti van 7 jabón un saludo para en serio jajaja kakaflo un saludo para kakaflo bueno saludito para kakaflo buenos saluditos dice geometry dash juega compa bueno geometry dash bueno voy a jugar geometry dash bueno pero la música voy a dejar al bajo no voy a subir tanto el volumen pero voy a bajar hasta quedar así silenciado ok por derecho de autor bueno yo le voy a mostrar el truco bueno el truco es lo voy a mostrar el truco como hace para evitar el recalentamiento de tu batería de tu celular que está jugando o así es quedar la guiado en el juego bueno vamos a comenzar el juego ok bueno mi celular mi batería está calentando como para evitar eso muy bien para evitar tiene que ir a la configuración ahí está la configuración ok la configuración le vamos a poner la configuración abrir la configuración del juego perfecto vamos de donde dice donde dice calidad ok vamos a bajar donde dice alto no lo ves alto no ahí está alto vamos a bajar por medio vamos a poner en medio recomiendo en medio porque en medio porque en medio ahí te da menos de lag bueno bueno de la dependiendo por a veces cuando ponen con anuncios los anuncios los anuncios los anuncios bueno te recomiendo poner el medio que el medio para que para para evitar el recalentamiento de celular o para evitar el ajo ok lo pone medio si no funciona lo pone bajo ok bajo Así, baja la calidad Si están en ultra Baja por Por alto Si sigue recalentando, te queda con lag Lo bajan por medio Y si sigue con lag O con O con recalentamiento Menos recalentamiento de sus lag Le ponemos abajo ¿Ok? Pero lo recomiendo es en medio ¿Ok? En medio porque a veces te da así Menos de lag Menos recalentamiento Del celular y mira Mi batería celular Ya están enfriando Normalmente ¿Ok? No se va enfriando, así se va enfriando Poco a poco ¿Ok? Hace menos, hace recalentamiento El recalentamiento Del celular ¿Ok chicos? Muy bien Ese es todo el video de hoy Bueno si quiere lo voy a mostrar El video, bueno lo voy a mostrar Ah, pero 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 antes Pero primero Antes de comenzar un viaje Bueno el truco anterior Ya que le mostramos Como quitarle los anuncios Voy a quitar el wifi Porque si estoy bromeando Vamos a quitar el wifi Y bueno bueno Vamos a salir el juego ¿Vale? Vamos a abrir Vamos a salir del juego Y vamos a volver a abrirlo ¿Ok? Vamos a volver a abrirlo Ahí está Ya mira Acá está Mi wifi Apagado Y ahí está Ahí está Bus Simulator Ultimate Un bus simulador Ultimate Ahí está Vamos a ver Es fácil y sencillo Muchachos Muy fácil y sencillo ¿Ok? Bueno ahí está Yo no tengo internet Ponga por si acaso Ya le desactivó el wifi Bueno y ahí lo voy a mostrar A ver Vamos a poner A ver Está bien configurado Ahí está Se guardó Vamos a guardar Vamos a guardar ¿Ok? Ah no se puede guardar Porque está desactivado El internet Me olvidé Bueno 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 Vamos a Bueno para guardarlo Debe tener Con internet Me olvidé de guardar Bueno Vamos a ver Vamos a hacer un pequeño Viajecito Bueno El mismo viajecito O bueno Si no te gusta el viajecito Bueno Si no te gusta De repente el viaje Bueno voy a cambiar De ruta Normalmente Ahí está Bueno Los quitan ¿No? Vamos a poner Hamburguesas Quitamos esto Vale Ahí está Bueno Y bueno No estoy mintiendo Bueno A veces la gente Oye Me está mintiendo Eso de la calidad Se pone la haja Bueno No estoy mintiendo muchachos Vamos a ver Vamos a hacer una prueba ¿Ok? Vamos a hacer una pruebita A ver Vamos a poner una pruebita La recomiendo poner Medio muchachos En medio ¿Ok? La calidad Medio Y ahí está Mi celular Está Enfriando Normal Ahí está Mira No estoy mintiendo Mira, mira Mira, mira Ahí está Mira, mira Bueno No se pone así Bueno Bueno, ya tú sabes Por el lag Pero ya Es el lag De mi celular Pero Ahí ustedes Van a servir Chicos Ahí también Ustedes Lo van a servir Y mira Ahí está Normal Vamos a Voy a alejar Mira Normal Ahí está Normal Normal Ahí está Perfecto Normal Vamos a poner Un poquito de volumen Para empezar El juego Ahí está Vamos a poner Un poquito más Atrás Mira Ahí está No estoy mintiendo Ahí está Te lo recomienda Poner medio Ahí está En el medio Ahí está Lo estoy mintiendo Mira, mira, mira Ahí está Ya Ahí le voy a enseñar Cómo quitar El lag Totalmente Ok Voy a enseñar Cómo quitar El lag Mira Ahí está Mira Ahí está Mira Mira, mira, mira Mira Cómo cabe la calidad Vamos a Reponer Ahí Viajar Normalmente En el juego Bus Simulator Últile Vale Ahí está Puede viajar Normal Puede viajar Normal Vamos a poner En medio Esperemos que Se vaya el carro Ahora sí Lo vamos Perfecto Perfecto Hace Ahí está Bien Bien Chicos Vamos A ver Estamos Haciendo Viajes Normalmente Bueno, se queda un poco lento Nomás es por la actualización Del juego O también, en parte Vieron muchos anuncios Bueno, a veces los anuncios Te laguea el juego Bueno, más o menos A veces te laguea Vamos a ir viajando De noche Vamos a viajar de noche De noche Vamos a ir viajando de noche A veces A ver, es una tragedia de accidentes Perfecto Y también, mira Y también, mira, ahí está Mira, ahí también Ya le voy a hacer un truco El truco para quitar el A o reclamiento de tu celular Primero, desactiva el, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama? Desactiva el Wi-Fi Y segundo, te vas a ver con la configuración No, el primero es con la configuración Ay, que estoy haciendo Primero es la configuración ¿Ok? Segundo, tienes que bajar la calidad Bueno, si está en alto o ultra La pones al medio ¿Ok? Lo recomiendo en medio Para evitar el lag Mira, mira, mira Para evitar el lag Y el recalentamiento de tu celular O, bueno Si está en tu computadora Normal Pero es solo para celulares O O Ipad O tablet No sé cómo se No sé cómo se No sé cómo se No sé cómo decirlos ¿Ok? Pero es el truco Funciona ese proceso real Y luego ya hay De Bueno, y luego Cuando ya he hecho estos pasos Tienes que ¿Cómo se llama? Cerrar el juego Y abrir el juego ¿Me entiendes? Y luego para el último Tienes que hacer un viaje Así Bueno, yo te quiero Que estés haciendo tus viajes Ahí Haciendo tus viajes Así Quitando el wifi O datos Bueno, para evitar el lag Y si sigue con lag Te lo recomiendo Que borrar los datos Bueno Ahí lo más adelante El mismo funciona normalmente Pero ustedes Si no funciona Te lo recomiendo Que te le borres No es el dato de juego No, no, no es el dato de juego Borras el dato de caché Y pregunta ¿Qué es dato de caché? El dato de caché Es un dato que estás utilizando De tu ¿Cómo se llama? Estás utilizando De tu aplicación De tu juego Por ejemplo En Busy Monitor Ultimate O en Busy Monitor Ultimate O en Busy Monitor Ultimate O en Busy Monitor Ultimate Otros juegos En el celular Que estás jugando Que estás utilizando Y ese a veces Te aumenta mucho De megabytes Y a veces Te laguea un poco El juego Ahí te lo recomiendo Borrar datos de caché Datos de caché No datos de juego ¿Ok? Porque si borras datos de juego Bueno, te la vas a perder Bueno, vas a perder Todas que Todas tus cuatro guardadas Bueno, te vas a perder todos Solo datos de caché Datos de caché Así Datos que utilizan Así que estás utilizando La aplicación O el juego ¿Ok? Y ese es el truco Para quitar Perfectamente Quitar el anuncio Evitar el recalentamiento De Recalentamiento De batería De celular Y de Bueno, de De todo ¿Ok? Vamos a ver Vamos un poquito Por aquí Perfecto Vamos a voltar Normalmente Vamos a Perfecto Vamos a aumentar Un poco la velocidad Perfecto Vamos Vamos a Rapidito Rapidito Mira Vamos a Vamos a Vamos a Rápido 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 Bueno, ya me he llegado Vamos a Quitar Los parabrisas Vamos a Vamos a aumentar la velocidad Rápido Vamos a Rápido Para no Alargar el video El Solo Es Es Te Lo Te Te T Continúe straight Me equivoqué de ruta Me equivoqué de ruta, pero también me equivoqué Bueno, cosas que pasan Me equivoqué Bien, hemos llegado Dear passengers, catering will be provided shortly Please move your seats up and set up your tray tables Enjoy your new destination Dear passengers, we arrived at our destination Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any Thank you for traveling with us Muy bien amigos Bueno, ahí está el truco Ya lo pueden ver Bueno, ahí está Mira Ya se fría poco a poco de mi batería Ahí está Bien chicos, ese es todo el video de hoy Muchísimas gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes Y bueno, si tienes dudas por favor comenta debajo del video Yo con gusto voy a responderlos Y bueno, ya muchas bendiciones y tengan hermoso día Hermosa tarde Hermosa mañana No sé qué estáis viendo en el video Hermoso día Hermosa tarde Hermosa noche Hermosa madrugada No sé cómo se dice Hermosa madrugada Hermosa madrugada Y bueno, muchas bendiciones para todos Que tengan hermoso día Bueno Ayala Yo no voy a repetir más Muchas bendiciones Y No se olviden de suscribirse Darle like el video Comenta Si tienes dudas Bueno Que... Y... Nos vemos Y muchas bendiciones Que tengan hermoso día Chao